Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de N50. N50 día viernes con muchísimas cosas que han pasado en la semana y por supuesto que pasará en el fin de semana, pero aquí estamos en vivo hasta las 13 horas. Estamos cerrando la semana informativa como siempre con muchas novedades, obviamente con el móvil presente, la cuestión deportiva, también como siempre decimos los días viernes y viendo un poquito de antesala lo que será ya la información mucho más concreta en C50 Sport, pero antes todas las noticias de lo que pasa en la ciudad de Morteros y en la región. Por supuesto, títulos preparados para ustedes. Estos temas y muchos más se hablarán ahora aquí en N50. Uno tiene que ver con una importante noticia que ya hemos conocido hace un mes atrás con el boletín oficial, pero los certificados de discapacidad ya no tendrán vencimiento. Algo muy importante y algo que se esperaba hace mucho tiempo, todos los detalles aquí en N50. Ayer se conocieron ya más concreciones acerca de las deliberaciones que lleva adelante UEPC. Pide una oferta superadora del gobierno provincial en esta constante acción gremial que están llevando adelante y por sobre todas las cosas hay varios ejes. Te reclamo uno de ellos que no se les descuente por días de paro, pero ya vamos a estar ampliando con testimonio y también con el detalle de lo que pide el gremio luego de varias asambleas. Y una hermosa noticia, excelente noticia. ¿Por qué? Porque seguimos creciendo y seguimos hablando de los niños. El proyecto del Club Urquiza para conformar un merendero, una noticia más que importante, una noticia que por supuesto suma a toda la gente de la ciudad de Morteros y también vamos a hablar de esto. Que habla de los clubes, que habla de la solidaridad, que habla de la gente del barrio y del sentido de pertenencia y dar una mano con este tipo de espacios que también generan la contención del caso. Bien señores, como siempre en vivo hasta las 13 con toda la información. Comenzamos con lo que ha dejado la conferencia de prensa de ayer del fiscal Ávila Echenique. Ya a esta hora está a minutos de jurar para trabajar en la fiscalía en Córdoba, pero también habló en esta conferencia de prensa de la relación que tuvo. Habló de la gente del equipo que lo acompañó durante este tiempo en la ciudad de Morteros, pero también la relación con el municipio, cómo se ha trabajado y por allí lo que ha quedado pendiente por cuestiones de tiempo. Siempre desde la fiscalía, respetando la división de poderes, haciéndola respetar también. Perfecta, una relación institucional muy buena. Hemos tratado de coordinar con los equipos de educación en algún momento, de poder dar algún tipo de charla a las docentes. Para poder descapacitar y explicarles anticasos de abusos sexuales, cómo tener que manejarse. La verdad es que lo hemos querido hacer en dos oportunidades. Y en una fue, surgió la causa Truco y Riu, que nos llevó realmente a dedicar todos los recursos y darle, a investigar. Entonces tuvimos que suspenderla. Y después fue, después de la apertura de sesiones, que nos reunimos y tratamos de coordinarlo. Y bueno, surge esto que me tengo que ir a asumir el cargo a Córdoba. Bueno, ha quedado trunco esa posibilidad, pero sí hemos tratado de generar esos espacios de capacitación y de contacto con el Poder Ejecutivo. Las causas van a ser trasladadas a San Francisco. Uno de los fiscales de San Francisco va a ser quien lleve a cabo las investigaciones de las causas que surjan aquí en la jurisdicción. La cabeza de la investigación va a ser uno de los fiscales de San Francisco. Pero siguen tramitando la secretaria, sigue tramitando la prosecretaria, los empleos, el instructor que está llevando la causa, va a seguir siendo el mismo. No es que dejamos de tener nosotros contacto con la causa. Nosotros tratamos de, como dije del primer día, darle prioridad a las causas de violencia familiar, a las de abuso y en cualquiera que sea víctima o menor. Tratamos de poder demostrar, del mensaje a la sociedad y a las fiscales que quien esté atravesando alguna de esas situaciones pueda tener la decisión de venir y realizar la denuncia que desde la justicia nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para descubrir la verdad y que esa persona que si está atravesando una situación de violencia o es víctima de abuso sexual, bueno, podría dar una respuesta. Y seguimos hablando de elecciones 2023, pero en esta oportunidad hablaremos de Brinkman. Exactamente. En algún momento mostró sus intenciones el profe Sebastián García. Estamos hablando del oficialismo de la ciudad de Brinkman, la ciudad que conduce como intendente el doctor Gustavo Tevez, que, bueno, obviamente por cuestiones de carta orgánica, de reglamentación, no puede seguir con lo que es una nueva reelección. Una nueva, exactamente, bien digo reelección porque viene de ser elegido. Entonces aparecían varios nombres. Uno de ellos que mostró personalmente la intención fue Sebastián García, pero sabíamos de la tarea que viene realizando hace muchos años esta parte en diferentes lugares de la política brinkmanense, Mauricio Actis. Exactamente. Y se hablaba muy fuerte en algún momento de que Mauricio Actis iba de alguna manera a ser el candidato del Partido Justicialista. Bien, se confirmó y se ha presentado porque también en conferencia de prensa en Brinkman se presentó, como decíamos, candidato del Partido Justicialista a intendente Mauricio Actis. Quiero destacar el trabajo de Hugo Tosolini al frente del Partido Justicialista, que desde su lugar de responsabilidad para, bueno, proponerle desde el partido a la comunidad y a la sociedad un candidato, también le ha tocado, no solo ahora, sino en otras oportunidades, una tarea que a veces, bueno, implica algunas ingratitudes o situaciones que no son de las deseadas. Pero bueno, se resolvió y estamos aquí ya mirando hacia adelante, ¿no? Vengo participando formalmente en política desde el año 2003. Nos ha tocado que nos apaleen en algunas elecciones, que perder, después nos tocó ganar, nos tocó pasar por procesos de... el Hugo es fiel testigo de eso, cuando nos juntábamos y decíamos, bueno, por lo menos no nos ladramos. Esas eran las primeras reuniones. Y fue un proceso que llevó a que nos conozcamos, a que aceptemos las diferencias y que el otro piense distinto, a aceptar que la verdad nunca es completa de uno. Uno tiene una partecita de verdad, tiene una opinión y se complementa con la verdad del otro. Y eso nos llevó a formar una unión de partidos en su momento que quedó absolutamente superada y mejorada con este equipo de trabajo y de gobierno que, como lo dije antes, hoy estamos nosotros, a mí en este momento me toca ser concejal, trabajar desde el consejo, pero hay un montón de gente que pasó, que se fue, que por distintas razones no está más y también trabajó mucho y lo sigue haciendo desde afuera. Entonces, digo, todo ese proceso a uno lo lleva a decir, che, vale la pena porque uno encuentra un lugar donde poder desarrollarse políticamente y yo destaco lo que decía recién. A veces hemos tenido discusión porque dicen, no, porque los políticos... Bueno, yo soy político, está bien, de mi patria chiquita que es Brinkman, pero hacemos política, nos toca esa responsabilidad porque creemos que la política es una herramienta fundamental para mejorar la vida de la gente. Por eso es que asumo con mucha responsabilidad este compromiso y les pido que nos acompañen. Muchas gracias. Bien, allí estaba la palabra de Mauricio Actes en esta presentación como candidato a intendente del Partido Justicialista. Recuerden que en Brinkman las elecciones serán el 25 de junio en consonancia con la provincia. Exactamente, y Giaveno será la candidata de la oposición en este caso en las próximas elecciones que se juntan con las de la provincia de Córdoba. Esperemos qué pasará. Como siempre dijimos, desde que comenzó este año 2023 comenzamos a hablar de este año de elecciones donde se eligen muchas cosas y vamos a ver qué pasa. Tema importante también, tema que teníamos en título y también es algo que se esperaba muchísimo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el certificado único de discapacidad ya no tendrá vencimiento. Hacía mucho que se esperaba porque cada siete años hay que renovar ese certificado de discapacidad para las personas que necesitan ese certificado. Y la verdad que por allí se hace engorroso. ¿Por qué? Porque no hay turnos, porque hay que esperar mucho. Y sí o sí tienen que tener las personas que lo necesitan ese certificado. Y la verdad que la buena noticia es que salió en el boletín oficial en el mes de febrero que el certificado ya no tendrá vencimiento. Pero, atención, ¿cómo son los detalles? ¿Cuándo comenzará a regir esta nueva normativa? ¿Para quiénes va a hacer este certificado de discapacidad sin vencimiento? Todo eso lo explica Mari Blanchetti. En cuanto a las nuevas normativas o resoluciones de cómo va a ser ahora la entrega del certificado de discapacidad, bueno, como ya lo planteé en algún otro momento, salió una resolución en febrero donde los certificados de discapacidad que se vencieron en el año 2022 y los que se vencen ahora en el 2023 tienen una prórroga hasta el 2024. O sea, eso es lo que quiero comunicarles a todos los que tengan un certificado de discapacidad que no se preocupen si se venció en el 2022 y si se vence ahora en el 2023 porque tiene prórroga. Que no estén buscando para sacar turnos porque no les van a dar. Así que, bueno, eso por un lado. Y con respecto a lo que salió en el boletín oficial hace unas semanitas que los certificados no van a tener más vencimiento, bueno, todavía las juntas evaluadoras de discapacidad tanto de Córdoba como San Francisco, bueno, todas las juntas, todavía no han tenido la capacitación que necesitan tener para ver cómo va a ser la logística de esto. Lo que sí están haciendo es que todos los certificados que ya están realizando tachan vencimiento y ponen actualización, nada más que eso. Esa es la única modificación que tienen ahora hasta que tengan esta capacitación, ¿sí? Pero todavía tenemos todo este tiempo que tienen prórroga los certificados. La idea de que no tengan más vencimiento no es que todos no van a tener más vencimiento, sino aquellos que, claro, las juntas evaluadoras determinen que porque es una discapacidad irreversible, esos no tendrán más vencimiento y el resto ya se verá cómo. En el caso de que sea irreversible y, bueno, me parece bueno porque los sino tienen que pasar por esto de sacar el turno, que no hay turno porque la demanda es tan grande, bueno, esto lo que facilitaría es también a las juntas evaluadoras tener un poquito más de libertad en cuanto a los turnos porque están desbordados, están desbordados. Y lo otro que quería comentarles es que este trabajo que nosotros hemos hecho con el intendente de gestionar la junta itinerante Concorde que tenían que venir en noviembre y por cuestiones de la asamblea y los problemas de salud que hubo, bueno, se ha estado trabajando con la junta y ya se han hecho 25 certificados, se han actualizado y lo han hecho a través de videollamadas. Así que en eso estamos trabajando junto con la junta evaluadora de Córdoba y el resto que tienen que hacer una atención personalizada estarían viniendo en abril. Allí estaba Mari Blanchetti con todos los detalles, algo muy importante que los certificados de discapacidad del 2022 y del 2023 que tenían vencimiento tienen prórroga hasta el 2024. Es muy importante que no saquen el turno porque, como decían allí, no se los van a dar. Y vamos a ver de qué manera se va actualizando esta nueva información de que el certificado de discapacidad ya no tenga vencimiento. Y también otra cosa muy importante y también estamos esperando aquí en la Ciudad de Morteros es que llegue la junta evaluadora aquí a la Ciudad de Morteros que aparentemente sería en abril. Buenas noticias para la gente que necesita ese certificado, que lo tiene y que tiene que hacer muchísimos trámites, sobre todo para su renovación. Ya no tiene fecha de vencimiento. Comenzamos a hablar de deportes y vamos a hablar del rally cordobés que va a tener acción en Arroyito, 15 y 16 de abril. Recordemos que ya se corrió una primera fecha que es lo que estamos viendo en imágenes, lo que estamos planteando en torno a la primera incursión del rally en territorio cordobés. El evento fiscalizado obviamente por la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la provincia de Córdoba y organizado también por la Asociación Civil Cordobesa. Ya las inscripciones se encuentran habilitadas en el sitio oficial www.rallycordobés.com.ar donde se puede completar el formulario correspondiente. La competencia se llevará a cabo en un circuito especialmente diseñado para la ocasión y se va a desarrollar en diferentes tramos, poniendo a prueba la habilidad y la destreza de los corredores allí en la zona de Arroyito. Desde la Coordinación de Turismo y Dirección de Deportes de la Municipalidad están trabajando para garantizar también la seguridad a los espectadores, a los corredores. Se han establecido incluso diferentes medidas de prevención y además se va a contar con la presencia de personal especializado de la policía de la provincia, también patrulla rural, va a estar presente la policía caminera, bomberos voluntarios y también van a participar agentes de seguridad de Arroyito, de la Tordilla, de Tránsito, de El Tío. Bueno, se viene esta segunda fecha del Rally Cordobés, insistimos con la fecha 15 y 16 de abril. La primera información deportiva en este Noticias 50. Bien, señores, 12 horas 19 minutos, hay mucha más información, nuestro móvil está en las calles de la ciudad para hablar de un tema más que importante que es la educación, los docentes y WPC. Pero también, Luciana, vamos a adelantar antes de la pausa lo que vamos a tener, esta buena noticia, porque lo vemos allí en pantalla, hay un proyecto para conformar un merendero en Club Urquiza. Ya la gente trabajando al respecto, ya incluso las donaciones que van llegando y este espacio que sirve, decíamos, de contención, la verdad que en un país como este, con los números que se conocieron ayer, de la fragilidad social que tenemos, bueno, son fundamentales. Uno quisiera que sean los menos estos merenderos porque implicaría que los chicos están cumpliendo con sus necesidades básicas en las casas, en los hogares, pero bueno, es la realidad y hay gente que se encarga o por lo menos que quiera aportar, dar un granito de arena a esta realidad complicada que podemos tener en todas las localidades de la región. Exactamente, así que en minutos todos los detalles de lo que se está realizando allí en Club Urquiza. Hacemos la pausa, ya venimos. Maderera Morteros, nueva dirección, Chacabuco 285, maderas en general, tirantería, machimbres, todo para tu techo de madera. Además, muebles de pino de excelente terminación, Durlock, PVC y más. Contáctate al teléfono 3562-4026-06 o al WhatsApp 1545-8147. Maderera Morteros, 12 años junto a vos. Seguinos en redes, maderera-morderos. Maderera Morteros, 12 años junto a vos. Proas, líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas, SRL, rapidez, economía y eficiencia. Cuando tomé la decisión de ser candidata a intendente, tenía dos certezas. La primera, que todas nuestras propuestas eran valiosas para la gente. La segunda, que no puedo hacerlo sola. Por eso estamos conformando un gran equipo, con mujeres y hombres comprometidos, con experiencia, pero también con ideas renovadas. Que conocen la ciudad y que saben cómo gestionarla. Los invito a que sigamos avanzando. 5820. VIGA. Prepondeados para el agro. Existen momentos donde las palabras no son suficientes para demostrar lo que sentimos. Relájate. Nos encargamos nosotros. En Deep House tenemos múltiples opciones personalizadas para regalarle a esa persona única. Te esperamos en Boulevard 25 de Mayo, 115. O hace tu encargo por nuestro Instagram. Y te lo enviamos sin costo. Deep House. Un lugar para expresar las emociones. Vaya donde vaya, el camino más económico y ecológico es GNC Giordano. Nuestra tecnología parece traída de otro planeta. No producimos en serie, porque trabajamos en serio. En GNC Giordano el futuro es hoy. Realizamos obleas, pruebas hidráulicas, equipos de tercera, cuarta y quinta generación. GNC Giordano. Con Cooperativa Horizonte Morteros, el sueño de tu casa propia es posible. A través de nuestro sistema seguro, flexible y accesible, te asociás solo con tu DNI, con aportes mensuales libres y con o sin lote propio. Contamos con cuatro tipologías de vivienda elegibles que se adaptan a tus necesidades. Con Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Vigilar. Seguridad para tu vida. Sistemas de alarma integrales. Cámaras de seguridad monitoreadas. Rastreo vehicular de camiones, autos y motos. Control de acceso y telefonía IP. Verifica las alertas del sistema de seguridad desde tu celular. Sin importar donde estés. Vigilarseguridad.com.ar ¿Pensás pintar tu casa, empresa o negocio? ¡Ahora es el momento! Llegó a Morteros Fornero Pinturas. ¡Animate! Tenés la mejor oportunidad con el sistema tintométrico Plavicón, con más de 2.000 colores. Además disponemos de todas las herramientas eléctricas y manuales. Total, la marca que revoluciona el mundo. También te ofrecemos la marca Clorotec, para el mantenimiento de piletas. Fornero Pinturas. Morteros. Segundo bloque de N50 Día Viernes. Muchísima información para ustedes y uno de los títulos que adelantábamos. Proyecto de un merendero allí en Club Urquiza. Ya hace mucho tiempo que el club, hay mucha gente que ya hemos tenido varias veces en nuestro espacio de noticias, hablando acerca de diferentes actividades que propone el club, la comisión del club. Por ejemplo, los carnavales, sin ir más lejos. Pero, bueno, siempre de dotar de infraestructura al club, a la institución. Pero también ahora ya, desde un punto de vista mucho más social, si bien el club en el barrio tiene una finalidad social también. Exactamente, exactamente. Y además, ya hay chicos que asisten allí al club a tomar su merienda, su copa de leche. Pero, por supuesto, el lugar es muy pequeño y ellos quieren ampliar y quieren agrandar. Y, por supuesto, nos cuentan los proyectos, pero también la colaboración de toda la ciudad de Morteros. Surgió el año pasado con la idea de Diego, que está en la comisión de los chicos. Y, bueno, los chicos están actualmente tomando la leche ahí en el parrillero. En los parrilleros es un lugar muy pequeño para la cantidad de chicos que acuden acá al merendero del club. Y tampoco están en condiciones ideales para que los chicos puedan tomar su copa de leche tranquilos y con las condiciones cálidas para que la copa de leche surja su efecto que queremos nosotros. Así que, a base de eso, empezamos a hacer este proyecto. Y, bueno, hoy le pudimos dar ya la forma y queremos empezar a presentarlo para ver si podemos conseguir las ayudas que necesitamos para empezar a construir. Niños tenemos entre 80 y 100. Tenemos 23 por categoría, son 4 categorías. El día martes y miércoles hacemos práctica y, a su vez, tenemos el merendero, que le damos la leche con los bizcochos. Y, bueno, la idea es también de hacer nuestro propio merendero, nuestro propio espacio para poder brindarle confort a los chicos porque tienen que estar más cómodos. Y, bueno, se pensó el año pasado en dónde hacerlo, en qué lugar. Y el lugar justo creo que es este. ¿De dónde estamos nosotros acá? De dónde estamos justamente ahora nosotros. ¿Cómo sería la obra, el diseño? El diseño, bueno, tenemos lo que al costado de la cantina iría una puerta, al frente una ventana amplia y, en el fondo, baños, tanto para varones como para mujeres. Después, después de la vueltita de lo que es el parrillero, pondríamos para lavar las cosas que utilicemos acá. Obvio que el club nuestro, bueno, como todos saben, es un club humilde que se mantiene con el trabajo de la gente, de los hinchas y no contamos con recursos económicos para hacer una inversión tan grande. Por eso este proyecto ya lo estamos presentando en la municipalidad, en la cooperativa y aprovechamos para pedirle a las empresas que quieran colaborar, que el club está abierto para recibir la ayuda que quieran dar porque, bueno, es un momento complicado para todos y nosotros queremos hacer una obra de bien para el barrio, para el club y necesitamos la ayuda. Tenemos la idea de alargar una campaña solidaria con la donación del material. Lo que el vecino quiera donar, sea un ladrillo, dos ladrillos, una bolsa de pola, a nosotros nos va a servir. Queremos hacerlo, si este año lo podemos lograr y tenerlo, bienvenido sea. Yo sé que la gente, tanto del barrio Urquiza como de la ciudad, colabora en este sentido y tenemos fe que lo vamos a lograr pronto. Bien, allí estaba, la verdad que un hermoso proyecto que seguramente la gente de la ciudad de Morteros, como siempre, va a estar allí, va a colaborar. Cualquier cosa que ustedes necesiten o quieran más información pueden comunicarse allí con la gente del club, por supuesto. Un hermoso proyecto, ya como lo vemos incluso con el bosquejo del caso. Pero claro, sabemos también lo que son los costos de la construcción, de allí que hay ya contactos con el municipio, con la cooperativa y con toda la gente que obviamente sigue gestionando, sigue intentando generar recursos, pero también el particular que puede aportar lo suyo. Exactamente. Bien, vamos a las calles de la ciudad, vamos a nuestro móvil, como siempre aquí en N50 con un tema muy importante. Hablábamos ayer de que se realizó una asamblea de UEPC. ¿Qué pasará con los docentes? ¿Sí? ¿Quieren una cifra superadora los docentes de UEPC en asamblea? Ya le vamos a contar de qué se va a tratar la semana que viene, por supuesto. Pero Marcelo está allí para hablar sobre este tema. Marce, ¿cómo estás? Hola, Marcelo. Exactamente. Y ustedes lo dijeron, la pregunta del millón. ¿Qué pasará? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cómo continúa este conflicto docente? Y obviamente siempre también la palabra autorizada y en este caso para conocer respecto a la reunión de delegados que se mantuvo en la jornada de ayer. ¿Cómo se sigue, Claudia? ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos como siempre. Pero obviamente mucha indignación también por parte de las docentes en lo que tienen que ver con los descuentos. ¿Cómo estás? Sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mucha indignación, indignación por los descuentos y por la falta de respuesta del gobierno. Seguimos. Ustedes decían con algunas novedades, novedades de parte de UEPC. No hay novedades de parte del gobierno que sigue sin elaborar una propuesta superadora. Creo que el gobierno entendió el mensaje de estas últimas acciones porque fueron contundentes. Si bien lo que ellos salieron a decir a través de los medios no coincide con la realidad, sabemos que ellos son conscientes y ellos vieron el nivel de acatamiento y la adhesión a esa marcha que hicimos todos bajo la lluvia reuniendo a más de 15.000 compañeros con condiciones que no eran las apropiadas. Aún así, nada nos detuvo y estuvimos manifestando en reclamo de nuestros salarios. Así que el mensaje creo que lo recibieron y fue muy claro, pero todavía seguimos sin tener respuestas de parte del gobierno. Así que en el día de ayer la Asamblea de Delegados Departamentales se reunió en Córdoba para ver cómo continuar. Tenemos por delante una semana muy corta, solamente de tres días debido al feriado de Semana Santa. Pero en esos tres días vamos a estar haciendo acciones para visibilizar el problema y para evaluar la posibilidad de medidas más contundentes aún. Las asambleas de una hora, dos horas, ¿cómo se va a estar determinando? El día lunes vamos a hacer acciones en las diferentes escuelas. En cada uno de los establecimientos educativos estaremos dando la información a la familia y a todo quien se acerque a la escuela sobre cuál es nuestro conflicto y cuál es nuestra lucha a través de carteles, a través de las distintas redes. También vamos a estar dando a conocer nuestro reclamo. El día martes se van a realizar asambleas de una hora por turno, también en todos los establecimientos educativos, ya evaluando la posibilidad de determinar medidas más contundentes para la semana que continúa. Y el día miércoles los delegados escolares se van a reunir en los departamentos para llevar una definición desde cada uno de los departamentos de la provincia. Y el día lunes, como corresponde, la asamblea de delegados departamentales, que es el órgano resolutivo. Realmente creemos y tenemos esperanzas para no llegar a esto, a medidas que no nos beneficia a nadie, que en la semana próxima esperemos podamos contar con alguna respuesta de parte del gobierno como para poder analizar, debatir y resolver. En líneas generales, ¿cuál sería esa propuesta para que sea analizada de alguna manera? Lo que dijimos desde un comienzo, que se levante el piso salarial para poder empezar a discutir. Con un piso tan bajo como el que arrancamos no se puede discutir. Entonces lo fundamental es eso, que ese piso que hoy está por debajo de la canasta familiar alcance esa cifra, que es una cifra lógica. No estamos pidiendo nada alocado, simplemente alcanzar la canasta familiar. Bueno, un fuerte golpe al bolsillo también de las y los docentes, ¿no? Sí, sí, sí. Así es y era lo que esperábamos, es lo que nos tiene acostumbrados. Estamos haciendo un reclamo justo, más que justo. Y bueno, ellos nos responden con más descuento, con menos plata en el bolsillo y con todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Porque no es simplemente el descuento. Los descuentos son de manera desproporcionada, que no se corresponden con el valor de un día laboral. Entonces, bueno, todo el malestar que eso genera. Porque además del día de paro, la injusticia que trae aparejada siempre. Claro, sin duda. De alguna manera el trabajo que vienen realizando y las distintas gestiones, ¿sentís en algún punto, más allá de lo que es el agotamiento, el cuestionamiento también por parte de, no sé si de docentes autoconvocadas o que no estén afiliadas a la UPC? Claudia, aquí en la ciudad particularmente, ¿no? En la ciudad no se nota tanto. En nuestra ciudad no lo estamos notando. Hubo, sí, el año pasado un intento, nos acercamos como sindicato a ese grupo de docentes y de hecho algunos de ellos hoy son delegados. ¿Qué es lo que corresponde? Porque es dentro del sindicato donde se discuten las diferencias. Sí, hay autos convocados, pero el autoconvocado es el autoconvocado de las redes sociales. Nosotros necesitamos para discutir personas, personas que den la cara, personas que manifiesten su descontento. Y eso, por supuesto, es muy válido pensar diferente y de eso nos enriquecemos todos, pero dentro del sindicato. También es cierto que han salido algunas cuestiones o algunos planteamientos que ayer, por ejemplo, en la Asamblea de Delegados Departamentales, quedaron sin efecto porque hay algunos puntos que realmente son imposibles de alcanzar. Y luego de un análisis, porque también nuestro salario docente está conformado de una manera bastante compleja, que si levantamos con porcentajes absolutamente altos al inicial, se dispara de un modo, los que tienen más años de antigüedad, de un modo imposible de alcanzar. Entonces, nuestro salario es necesario sentarse y ver en qué puntos se pone el aumento para que no se disparen a otros salarios que van a ser cifras imposibles de poder alcanzar. La última, Claudia, agradeciéndote. Lo dijiste entre línea, ¿hay una luz de esperanza para la próxima semana? Bueno, nosotros siempre tenemos esperanza, siempre. No estamos a gusto con hacer una medida de fuerza. Ojalá todo esto ya estaría resuelto y todos podríamos estar en las escuelas tranquilos con un salario que nos garantice llegar a fin de mes y trabajando los días que corresponden. Es nuestro deseo, es nuestra esperanza y la vamos a seguir manteniendo. De no ser así, se van a recrudecer las medidas de fuerza, no nos dan otra alternativa. Y esto hay que dejarlo en claro, no es culpa de los docentes, es culpa del gobierno. Sin duda. Muchas gracias. A ustedes. Por favor. La palabra de Claudia Mainari. Bueno, esta oportunidad para conocer respecto a la reunión que mantuvieron delegados y delegadas departamentales en la jornada de ayer, asambleas para la próxima semana, semana corta, y en principio de no tener una respuesta favorable, de no reunirse o de no analizar una propuesta superadora, después de Semana Santa se pueden recrudecer las medidas. Gracias, Marce. Como siempre, con toda la información allí en las calles de la ciudad. Muchas gracias. Bien, allí la escuchaban a Claudia en la entrevista. La verdad que necesitan otra opción, necesitan otra oferta los docentes y por ese motivo harán asamblea la semana que viene, pero por el momento no hay paro. Tremendos descuentos. Lo que más preocupa, obviamente, a lo que es el sector docente. Hay docentes que le han descontado 30.000 pesos. Sí, arranca de unos 10.000 más o menos hasta esas cifras, ¿no? Que para un salario, imagínese lo que significa, el recorte que es, ¿no? Pero bueno, tenemos datos de lo que propone UPC. Sí, vamos a ver, es mucha la información, se la queremos mostrar aquí para que usted tenga. Esta es propuesta salarial que cumpla con, esto es lo que se pide, por supuesto, desde UPC, devolución de los descuentos de días de paro. Mejora de los porcentajes. Todos los porcentajes remunerativos. También lo referido a cláusula de garantía. Pago del FONID a las y los jubilados. Y la suspensión del diferimiento de los aumentos para todas y todos los jubilados y pensionados. La propuesta salarial, lo que se llama la propuesta superadora que pide UPC. Exactamente, exactamente. Y atención porque esto va a pasar la próxima semana. Semana corta, decimos, para los docentes porque jueves y viernes es Semana Santa, no tienen clases. El lunes 3 de abril, acciones con cuerpos orgánicos y docentes a contraturno a resolver por cada delegación. Exactamente. Martes 4, asambleas de una hora por turno para determinar las acciones, los pasos a seguir. El miércoles 5, asamblea resolutiva de delegadas y delegados escolares por delegación. Y ya el lunes 10, otra asamblea que es la asamblea resolutiva de delegadas y delegados ya departamentales. Y ahí en esa semana se verá si desde provincia hay una nueva oferta, hay una cifra superadora como los docentes están pidiendo para ver qué es lo que pasará. Porque posiblemente, si no está lo que ellos esperan, lo que ellos están pidiendo, podría de alguna manera haber medida de esfuerzo. Exactamente. Es donde se define cuando llega toda la postura de todos los departamentos que componen la provincia de Córdoba. Bien, información local, por supuesto, regional y también provincial en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. Vamos a hablar del Consejo Deliberante, como siempre, como todas las semanas. Allí está el Consejo Deliberante donde se tratan distintos temas. Varios temas, pero uno a resaltar es que la plazoleta Jorge Newbery se va a llamar Palo Ceruti. Una linda iniciativa. Conocemos la crónica de nuestro compañero Marcelo Asís. En sesión ordinaria, Ediles abordaron varios proyectos de ordenanza. Entre ellos se presentó la audiencia pública respecto a la readecuación en las tarifas de agua potable y alumbrado público solicitado por comorteros. En esta oportunidad no hubo personas o entidades en dar su opinión al respecto. Por otro lado, los concejales también aprobaron la obra de red de gas natural sobre la vereda oeste, sí que está ubicado sobre Boulevard Belgrano, 1280-1398, y sobre la vereda sur de calle Estrada, aquí en nuestra ciudad. Esto fue aprobado por unanimidad. Vale destacar que la obra podrá ser abonada de contado o en cuotas. Se tomará los metros de frente de cada parcela beneficiada por dicha obra, siendo 8 metros el mínimo a tributar. Cuando existan lotes que posean más de un frente, se tomará el 50% de la suma total de los frentes. El costo tributario por metro lineal de frente de red de la contribución por mejora legislada por esta ordenanza es equivalente al importe en pesos de 16.000 pesos. El costo total de la obra sin servicios domiciliarios es de 3.600.000, que corresponden a 225 metros de red a ejecutar. Al importe resultante de multiplicar el valor tributario por los metros de frentes afectados, se le adicionará a cada parcela y con casilla de gas colocada, según lo contratado por la Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda, el costo del servicio que asciende a la suma de 26.000 pesos. En otro orden, ingresó una ordenanza en la cual se impondrá a la plazoleta Jorge Nuberi el nombre de Carlos Alberto Palito Ceruti. Obviamente fue acompañado por todos los concejales este proyecto, un reconocimiento a una persona por sus valores humanos y logros deportivos. Durante varios años fue un deportista profesional, ejemplo para niños y jóvenes de nuestra ciudad, que no solo transmitió importantes valores humanos, sino que su trabajo responsable, dedicado y apasionado por el deporte, nos ha mostrado a un jugador de cualidades maravillosas, que con su corta vida, logrando ser partícipe de importantes títulos a nivel nacional, internacional y mundial, merecedores de ser reconocidos. Que nuestro querido Palito Ceruti nos abandonó físicamente el 3 de mayo de 1990, pero nos dejó su importante huella y sus valiosos recuerdos en cada vecino de esta ciudad. Por último, Ediles ratificaron el convenio entre municipio y provincia al régimen de provisión del boleto educativo gratuito de la provincia de Córdoba. Siempre repasamos la información de la Liga Federal de Básquetbol, donde recordemos participan 9, Esportivo Suardi, y un poquito más alejado en la región, el Seibo de San Francisco, lo que se llama la zona 2 de la División Centro. Vamos a repasar los partidos que tenemos en placa. Bueno, esta noche el Seibo Atlético Bell a las 10 de la noche corresponde a la décima fecha. El sábado, mañana, Alberti que recibe a 9 de julio, fíjense la hora del sábado, 22 horas, novena fecha, sábado, 22 horas. Y en el marco de la décima, Esportivo Suardi que recibe a Almas Fuertes a las 20, Almas Fuertes de las Varillas, el día domingo. El repaso de lo que es Liga Federal de Básquetbol, los partidos en lo que corresponden, por lo menos en la cercanía del fin de semana, novena y décima fecha, dependiendo del compromiso que tienen que cumplir los clubes. Esta es la tabla, con 12 el Seibo de San Francisco, tiene 11 Esportivo Suardi, 10 para Alverdi y Bell, y también Bochas, 8 para Alma Fuerte, y también 8 para 9 de julio, una tabla muy apretada. Y esto que, obviamente, tiene que ver con la cuestión de cumplimiento de los compromisos que dábamos cuenta, porque la semana que viene también prosigue, pero queríamos adentrarnos a lo que también será, seguramente, información de C50, incluso también la actividad de la morterense de básquetbol, ni hablar la Liga Regional, el Deporte Motor, un fin de semana cargado de información, y también, si tenemos tiempo, hay actividad en el Club de Cazadores El Ciervo de la Ciudad de Morteros, con un torneo interprovincial. Por supuesto, muchísimas cosas, quédense con nosotros, estamos en vivo, hasta las 13 horas, ya venimos en la segunda pausa. Súmate al compromiso por un morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabricks, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. En 2023, la suerte está servida. Te esperan 200 millones en premios. Una Ford Ranger Raptor. 10 autos 0 kilómetro. 5 viajes. 3 scooters. 12 monopatines eléctricos. 35 estadías en las sierras de Córdoba. Y muchos premios en efectivo. Sentate a la mesa y prepárate para delaitarte. Asociate con Tiro Federal Morteros. Consultas al 03562 402436 o con nuestros promotores de venta. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente. Para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento. Entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera. Que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo. Lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto. Pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad. Lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica. Principalmente por la calidad de nuestras universidades. Y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos. Siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarrzora. Sueño Celeste 2023. Más millonario que nunca. 154 millones de pisos en premios. Pedí tu promoción a promotores autorizados. O en www.sueñosceleste.com Mieres donde mires, las verás. Están por todas partes. Siendo protagonistas. Siendo líderes de equipo. Apostando el crecimiento. Y marcando nuevos caminos. Cuando una mujer va a donde ninguna había ido, no hay manera de saber cuántas las van a seguir. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujara. Mutual San Jorge y Milmar de Morteros te invita a que te asocies. Mínimos requisitos y muchos servicios para que vos disfrutes. ¿Por qué asociarte? Porque podés venir a pagar todos tus impuestos. Además, contamos con pago fácil. Habilitar tu ahorro variable común y tu ahorro a término. Solicitar una ayuda económica. Solicitar tu tarjeta de crédito más unión cabal. Adquirir la gran promoción y muchos servicios más. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca tuyo. ¿Estás buscando trabajo? Si tenés entre 16 y 24 años, el programa Primer Paso PPP te brinda 15.000 oportunidades de trabajo en empresas y empleadores privados de la provincia. Capacitación gratuita y 12 meses de entrenamiento laboral con una asignación de 30.000 y 35.000 pesos mensuales. Para participar del programa, tanto postulantes como empresas y empleadores interesados deberán inscribirse hasta el 28 de abril en empleoyformacion.cba.gov.ar PPP. Programa Primer Paso. El primer empleo de más de 208.000 cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Habíamos prometido información del Club de Cazadores El Ciervo de la Ciudad de Morteros. En el fin de semana hay un torneo interprovincial, acción del torneo interprovincial, pero el sábado va a realizar la gente del Club de Cazadores una actividad interclubes. Son cuatro clubes, dos fechas cada uno. El ganador de ese interclubes se va a quedar con un abono para participar del Mundial, para presenciar el Mundial en Río Cuarto, que será en el mes de septiembre. Gracias, como siempre, a la información a la gente del Ciervo. Y después, el domingo, el domingo, cuando se realice la acción del interprovincial, después de la fecha del interprovincial, ese mismo día domingo, se va a hacer un torneo, se va a disputar una Copa Challenger Malvinas Argentinas. Obviamente, homenaje a la gesta de Malvinas, incluso están invitando los dirigentes del Ciervo a los excombatientes aquí en la ciudad. Bueno, hay muchas actividades, seguramente habrán cruzado la invitación. Vamos a ver si pueden estar presentes porque pretenden ser, en este caso, pretenden agasajar a los excombatientes allí en el Club de Cazadores El Ciervo. Y es por eso que se hace esta Copa Challenger, homenaje a las Malvinas Argentinas, a la gesta y, por supuesto, lo que sabemos en cuanto a excombatientes presentes aquí en la ciudad de Morteros. Así que mucha actividad del tiro en el Club de Cazadores El Ciervo, el sábado con el interclubes, también el domingo con el interprovincial y esta Copa Challenger. Vamos a tener información la semana que viene. Bien, seguimos hablando de deporte porque también habíamos hablado de la selección argentina femenina, señores, que el 6 de abril estará en Córdoba. Hablamos de que aquí había gente que ya estaba organizando el viaje para que podamos ir y, por supuesto, fuimos a buscar la información. Exactamente, detalles, cuándo se sale, cuánto es el costo, incluye la entrada, bueno, todo eso en esta nota. La idea, bueno, sí, es la visita de la selección femenina de fútbol en el Kempes y, bueno, desde que nos enteramos nos surgió la idea de, como viene Flor Bonsegundo, la idea de organizar el viaje para llevar a las chicas acá o no simplemente las chicas, sino hay, nos han llamado, hay familias que quieren ir, así que acompañar y me parece que es una buena oportunidad porque dentro de todo está cerca, estamos a muy pocos kilómetros y, bueno, a veces por ahí, a veces las distancias no nos impiden ir a verlos, no todos podemos, entonces, no todos pueden y, bueno, nos parece una buena idea organizar el viaje para ir para allá. La idea es, bueno, era organizar el viaje y en sí tiene un costo de 8.000 pesos el viaje saliendo desde el terminal de Morteros hasta el Kempes y de vuelta con entrada incluida, ¿sí? Por ahí hay gente que nos dice, bueno, mirá, nosotros por ahí ya tenemos la entrada, ¿podemos viajar con ustedes? Sí, bueno, se les descuenta el costo de la entrada y paga el viaje, digamos, ida y vuelta. La idea es siempre, nosotros estamos trabajando, bueno, desde el año pasado, re poquito con la subcomisión del femenino y la idea es siempre recaudar fondos para las chicas, o sea, este año nosotros tenemos todo el equipo completo de indumentaria para ellas, bueno, que en realidad ya las compramos, bueno, ahora hay que pagarlas, digamos, pero bueno, siempre recaudar y el beneficio para las chicas del fútbol femenino y que crezca en esta zona, ¿no? Gaby, ¿hay capacidad limitada para este viaje? Sí, el colectivo que nosotros contratamos es un colectivo de acá de Morteros y tiene una capacidad de 60 pasajeros, ¿sí? Por el momento es el único colectivo, después si hay más demanda, bueno, se verá alquilar una Traffic, pero por el momento hasta ahora es eso y bueno, y ya hay por lo menos un 70% ya vendido, o sea, que la gente que por ahí quiere que nos hable, a mí o a otra gente de la subcomisión, porque bueno, no quedan muchos lugares disponibles. ¿Querés dejar algún número de contacto? Mirá, mi número de teléfono es 1556 8718 y si no, bueno, pueden hablar con otros de la subcomisión, en este momento no recuerdo los números, pero bueno, si no, se pueden contactar conmigo o con alguien de la subcomisión del 9. Esta va toda la data, toda la información para ir a alentar a las chicas el 6 de abril en Córdoba. Exactamente, bueno, y también con cobertura, atención, cobertura del canal. ¿Tenemos acreditados? Yo lo tiro, yo lo tiro, no sé, me midieron el ok, pero va a haber gente ganada, bueno, ya está. Si vas a ver el partido, trae material. Vamos a intentar estar, vamos a intentar estar, porque bueno, es momento importante, porque se están realizando estos amistosos preparatorios a lo que será el Mundial, así que bueno, y bienvenido sea que se puedan organizar y gente de la ciudad de Mortero se pueda llegar hasta el Estadio Campes. Ojalá, claro que sí, todos invitados y por supuesto cualquier información acercarse allí para hablar con Gaby Rossini. Antes del final, una información que ha llegado hace minutos, último momento, Marcelo Asís en el móvil con Claudia Mainardi, hablando de lo que pasaba con los docentes y esta información que ha llegado luego de cerrar este móvil. Es oficial de parte de UPC, el gobierno de la provincia de Córdoba convocó a la mesa de negociación salarial para el próximo lunes 3, próximo lunes 3, la convocatoria del gobierno de la provincia de Córdoba para con los referentes de la Unión de Educadores de la provincia. Luego de un largo proceso de lucha en todo el territorio provincial, exigiendo salarios justos, jubilaciones dignas y mejores condiciones en las escuelas para enseñar y aprender, y tras el rechazo de dos propuestas, logramos que el gobierno revise su postura ante el conflicto docente y nos convoque nuevamente a la Comisión de Política Salarial. Reiteramos información de último momento, el lunes habrá reunión entre el gremio de UPC y la provincia. Era una de las exigencias, una convocatoria rápida nuevamente a discutir las cuestiones que exige el gremio. Por supuesto, veremos qué pasará ese día lunes, si siguen con las medidas, si pueden arreglar, si realmente la provincia va a ofrecer una cifra superadora, un número superador, que es lo que están buscando las docentes. Así que, por supuesto, el lunes, toda la información de lo que ocurra en esa reunión. Por supuesto. Llegamos al final, señores. Llegamos al final de este N50 Día Viernes con toda la información y nos relajamos. Y vamos a ver cómo estará el fin de semana. Exactamente. Antes del clima, vamos a recordarle a la gente que va a haber cobertura de Canal 50 Básquetbol Asociativo. Perfecto. Donde Tiro recibe a 9 de julio Olímpico de Freire por la cuarta fecha del Asociativo de Básquetbol en vivo por Canal 50 desde la hora 22. Por supuesto, relatos, comentarios, todo lo que deje el partido lo puede presenciar a través del servicio de Cod Morteros. Y, obviamente, el trabajo de Canal 50. Genial. Esta noche, entonces, todo lo que pase allí en el básquet. Canal 12, atención. Iba a decir algo, pero no pregunto nada porque... Pero no conozco mucho cuáles son las ligas, pero bueno. Una cosa es local, otra cosa es nacional. Que tenés Liga Federal, Liga Argentina, Liga Nacional. Él lo dice así porque debe ser como la, no sé, la vez mil que me lo dice. Pero bueno, vamos a vivir el básquetbol de la región con este enfrentamiento entre Tiro y 9 de julio Olímpico de Freire. Y acá tenemos el tiempo que esto sí sé, señores, de esto les voy a contar. No lo sé yo, lo buscamos y aquí lo vemos. Hoy una máxima de 23 grados con cielo algo nublado. Fin de semana lindo, le voy a contar. Lindo, 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 por supuesto. El sábado algo nublado, una mínima de 14, una máxima de 23. Y el día domingo una mínima de 17, una máxima de 26. Hermosa jornada para disfrutar. Recuerden, en el lago, allí en el predio del lago, el día del autismo con espectáculos, con emprendedores y también se suman los veteranos de Malvinas. Es importante porque el clima se acompaña mucho mejor. Invita a la gente a estas diversas actividades, obviamente un fin de semana muy especial. Y ni hablar, bueno, en materia deportiva que ya se viene ese 50. Total, ya. Todo reseñado porque hay muchísima actividad, en un ratito se lo comentamos. Nosotros nos despedimos, como siempre que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes. Abrazo para todos.